Por otro lado, los gobiernos de Perú y Guatemala firmaron un tratado de libre comercio bilateral con el objetivo de potencial el intercambio comercial entre ambas naciones. El acuerdo fue firmado por el ministro guatemalteco de Economía, Luis Velázquez, y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínot, en Guatemala. Gracias al TLC, el 95% de las exportaciones peruanas ingresarán a dicho país libre de aranceles en un periodo máximo de cinco años. Este acuerdo entrará en vigencia en el primer trimestre del año próximo, luego de su aprobación en el Congreso de Guatemala.